Caillou estaba muy emocionado porque hoy Papi los ayudaría a él y a Leo con su proyecto para la feria de ciencia. Bueno, creo que tenemos lo que necesitamos. ¿La estamos construyendo, Papi? ¿Una nave? No exactamente. ¿Vamos a hacer un volcán? ¡Bien! ¡Me gustan los volcanes! ¡Vi uno en la tele una vez! ¿Cómo, Papi? Les mostraré. Caillou observó mientras Papi vertía un poco de líquido dentro de una de las botellas. ¿Qué es eso? Es vinagre y colorante rojo. Lo usaremos para hacer lava. A mí no me parece lava. ¿No? Bueno, mira esto. ¡Guau! ¡Eso fue increíble! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Igual a la lava! Ahora podemos hacer un volcán de verdad. Primero necesitamos pegar una botella al cartón. ¿Así? ¡Perfecto! Luego tenemos que agregar el periódico alrededor. Caillou y Leo arrugaron el periódico y con la ayuda de Papi lo pegaron alrededor de la botella. ¡Excelente! Ahora el momento divertido. Tomen una tira del periódico y sumérganla en el tazón. Luego, pónganlo a los dos lados del volcán. Así. Caillou y Leo hicieron lo que Papi les había mostrado y pegaron todos los trozos de papel para hacer el volcán. ¡Buen trabajo! Ya casi terminamos. Ahora tenemos que pintarlo. Usamos marrón para la montaña y verde para la hierba. ¡Sí! Podemos usar el rojo arriba para la lava. ¡Hacer volcanes es divertido! ¡Hacer volcán! ¡Hola a todos! Me gustaría abusar de ese volcán que Leo y yo hicimos. Un volcán es como una montaña con una chimenea en el centro. Cuando el volcán tiene mucha lava dentro, sale por encima. ¡Así! ¡Oh, oh! Caillou se divirtió mucho haciendo el volcán con Papi y Leo. ¡Tarán! Esperaba que quizás algún día pudiera ver un volcán real, pero tal vez desde una distancia más segura la próxima vez. Caillou perseguía a Leo alrededor de los columpios. Eran piratas y Leo había robado su barco. Caillou estaba decidido a recuperarlo. ¡Arr! ¡Puedes correr, pero no esconderte! En la escuela jugaban al muestra y cuenta. Caillou estaba emocionado, pero nervioso por hablar frente a toda la clase. Bien, Caillou, cuando estés listo, ¿qué nos vas a mostrar hoy? Esta soga era de mi abuelo. Me la regaló para mi cumpleaños. A él le gusta pescar. Los fines de semana, en Mejib pescamos todo tipo de... ¡Cuidado, Caillou! ¡No te vas a caer! Si quieres atrapar un pez, necesitas tres cosas. Una caña, carnada y un buen nudo. ¡Y paciencia! ¿Qué es eso? Es saber esperar, aun cuando no quieres. Bien, lo que quieres es un nudo fuerte para que la carnada no se caiga o se la lleve el pez que quieres atrapar. Ahora solo resta esperar. Cuando Caillou recordó esos divertidos fines de semana, empezó a sentirse menos asustado. Él me enseñó a pescar, cómo poner un gusano en el anzuelo, incluso cómo manejar un bote. Y lo mejor de todo, me enseñó cómo amarrar este nudo increíble. Ven, pasan la punta por encima, así, luego por debajo y alrededor, así. Se llama nudo en ocho. Los marineros de verdad lo usan todo el tiempo. Eso fue excelente, Caillou. Creo que todos aprendimos algo. Eso fue increíble. Gracias. En recreo, te voy a enseñar cómo... Caillou, presta atención. ¡Quiero salir a mostrarle a Leo mi nudo en ocho! Sí, pero debes tener paciencia. Podrías aprender algo nuevo. Mi papá me llevó a navegar este verano. Él me compró este bote modelo para que siempre recuerde el viaje. Si quieres ir despacio, tienes que dar a la vela así. Y cuando quieres ir muy rápido, el viento tiene que darle a la vela aquí. Un día, yo voy a navegar alrededor del mundo. ¡Excelente trabajo, clase! ¿Sí? ¿Ves, Caillou? Siempre hay algo nuevo que aprender. Y cualquiera puede ser un buen profesor. ¡Ahora, recreo! Todos los niños jugaban en el patio. La señorita Martin observaba sonriendo. En eso, vio a Caillou y a Jessie en una esquina, cerca de los columpios. ¡Se acerca una tormenta, Jessie! ¡Debemos salir de aquí! ¡Vámonos rápido! ¡Empuja esa vela, Caillou! A la señorita Martin no le cabía duda de lo que estaban jugando. Al ver a Caillou y a Jessie navegar el bote modelo por el aire. Caillou iba a nadar con mami y papi. ¡Ya llegamos, Caillou! ¿Estás listo para practicar, hijo? Caillou se cercioró de que llevaba ambos flotadores. Eso lo ayudaría a flotar. Caillou miró a su alrededor y se emocionó al ver un tobogán que desembocaba en la piscina. ¡Mira, mami! ¡Un tobogán! ¡Espera! Caillou, no debes correr en la piscina. Puede estar mojado y podrías caerte. Mira. ¿Ves? Regla número uno. No correr. Caillou quería estar a salvo en la piscina. Lo siento. Solo quería ver el tobogán. Está bien, Caillou. Ahora vamos a ver. Caillou subió la escalera y se sentó en la cima del tobogán. ¡Vamos, Caillou! Yo voy a estar aquí para apartarte cuando caigas. Caillou vio a su mami en la piscina. Pero ahora, desde arriba, la bajada se veía muy larga. Me dio miedo. Estaba más alto de lo que pensaba. Tranquilo, Caillou. Vamos a entrar por la parte baja. Caillou bajó la escalera para reunirse con papi. El agua estaba a la altura perfecta para él. ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡Mira, mami! ¡Estoy nadando! Muy bien, Caillou. Ahora trata de nadar hacia donde está papi. Caillou nadó hacia su papi. ¡Así, Caillou! ¡Solo un poco más! ¡Lo logré! ¡Yo solo! ¡Sí, lo lograste! Caillou vio cómo su mami nadaba por debajo del agua. Estaba impresionado. ¡Tarán! Caillou quería intentarlo también. Pero los flotadores no le permitían hundirse. Caillou, tú no puedes meterte con los flotadores. ¿Te los agarro un rato? Caillou no estaba listo aún para quitárselos. Está bien. Otro día he nadado bajo el agua. ¡Hey! ¡No corran! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Caillou. ¡Hola, Caillou! Soy el salvavidas. Mi trabajo es asegurarme de que todos estén a salvo. Cuando veo que hay peligro, toco este pito. Yo veo a sus niños correr por allí. Es contra las reglas. ¡Correcto! Gracias por llamarles la atención. Caillou recordó lo que papi le había dicho acerca de correr en la piscina. Si corres a la piscina, puedes resbalar y caerte. ¡Exacto! ¡Aquí! Tú también puedes ser un salvavidas. Pero solo pita si ves a alguien rompiendo las reglas, ¿sí? Caillou estaba muy orgulloso de ser un salvavidas. Oye, ¿te has tirado del tobogán? ¡Es muy divertido! Traté, pero me asusté. Está bien tener miedo, pero un salvavidas tan valiente como tú no tiene que preocuparse. Bueno, yo puedo intentarlo otra vez. ¡Súper! Y tranquilo, te voy a estar mirando para asegurarme de que no te pase nada. Caillou subió la escalera otra vez. Seguía viéndose muy largo el descenso. ¡Aquí estoy, Caillou! Caillou estaba listo. Contó hasta tres y se tiró del tobogán. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Caillou, lo lograste! ¡Qué niñito valiente eres! ¡Eso fue grandioso! ¿Viste qué gran chapuzón hice? ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Papi! ¡Las reglas dicen no adultos en el tobogán! Caillou estaba feliz. Ya nunca tendrá miedo de deslizarse por el tobogán. Hoy, mami y papi han llevado a Caillou y a Rosy por primera vez al circo. Caillou estaba muy emocionado. No podía esperar a que empezara la función. ¿Cuándo va a comenzar, mami? Muy pronto, Caillou. ¡Palomitas de maíz! ¡Algodón de azúcar! ¿Me da uno, por favor? ¡Claro! ¿Qué quieres? A Caillou le encantaban las palomitas, pero el algodón se veía muy rico. ¿Los dos? Demasiado azúcar no es bueno para ti, Caillou. Escoge uno. No puedo escoger. Quiero los dos. Caillou deseaba poder comer palomitas y algodón de azúcar en vez de la cena. ¿Por qué no ligas palomitas dulces y saladas? Así cada una será una sorpresa. ¡Oh, qué brillante idea! ¡Mmm! ¡Me tocó uno dulce! ¡Gracias! Las luces se apagaron, y Caillou vio a un hombre con sombrero de copa parado en medio de la carpa. ¿Quién es, papi? El maestro de ceremonias está a cargo del circo. ¡Damas y caballeros! ¡Ningos y niñas! ¡Bienvenidos al Circo Mágico Maravilloso! ¡El primer acto será los payasos super torpes! ¡Mira a los payasos! Todos en el público rieron cuando un payaso le jugó una broma a papi. ¡Era una flor de mentira, papi! Cuando los payasos terminaron, llegó la hora de los acróbatas, quienes hicieron una pirámide en medio de la pista. Caillou pensó que la persona en la cima era muy valiente. Finalmente, vinieron los giraplatos, que balancearon platos en unos palos largos. Caillou estaba maravillado. No dejaron caer ni uno solo. ¿Puedo hacer un giraplatos, mami? Sí. Te conseguiré alguno de plástico para que practiques. El circo había terminado, y todos los artistas salieron a despedirse. Caillou disfrutó cada minuto, pero ahora que se había acabado, se sentía un poco triste. Mami, en nuestra casa, ¿me puedes ayudar a hacer un circo? Por supuesto, Caillou. Eso suena muy divertido. Damas y caballeros, niños y niñas, ¡bienvenidos al Circo Mágico de Caillou! ¡Gracias! Para mi primer acto, necesitaría dos asistentes. Mami y papi ayudaron a Caillou a hacer una pirámide, igual a la de los acróbatas reales. Él se sintió muy valiente en la cima. ¡Cuidado, Caillou! ¡No los dejes caer! Caillou giró los platos muy bien. No dejó caer ni uno solo. Aunque tal vez Mami ayudó un poquito con eso. Caillou había planeado algo muy especial para su gran final. ¡Con cuidado, Caillou! Ese balde se ve pesado. ¡Bájalo, Caillou! ¡Te puedes hacer daño! ¡Cuidado! Caillou, nos engañaste. ¡Tarán! Ese fue un muy buen truco, Caillou. Ese fue el mejor circo que he visto. ¡Excelente, Caillou! Caillou se divirtió mucho en su circo y no podía esperar para mostrarle sus nuevos trucos a todos sus amigos. Hoy, Caillou estaba jugando con Clementina. Jugaban al rey y la reina del castillo. ¡Hola! Soy el rey Caillou. ¿Cómo se llama? Soy la reina Clementina. Encantada de conocerle, rey Caillou. ¿Para qué son todas esas cajas? El señor Daniels se está mudando y debemos aprestar estas cajas. Caillou pensó que las cajas parecían grandes bloques de construcción. Ya sé. ¿Por qué no construimos un castillo? ¡Qué buena idea, Caillou! Tú puedes ser el rey y yo puedo ser la reina. Voy a construir las paredes. ¡Yo voy a construir la torre! Ya, hemos terminado nuestro castillo. ¡Baja el puente, Clem! ¡Guau! ¡El lugar está inmenso! ¡Hola, reina Clem! ¡Hola, rey Caillou! ¿Vamos a la cima de la torre? Podemos ver todo el reino desde allá arriba. ¡Bien! ¡Guau! ¡Es tan alto! ¡Es tan alto! Desde la cima de la torre, el rey Caillou y la reina Clementina podían verlo todo en todas las direcciones. ¡Es tan hermoso! ¡Este es el mejor reino de todos! ¡Sentémonos en nuestros tronos! Mientras el rey Caillou y la reina Clementina entraban al salón, se sorprendieron de encontrar a alguien sentado en su trono. ¡Hey! ¡Hey! ¡No te puedes sentar ahí! ¡Sólo un rey o una reina se pueden sentar ahí! ¡Yo, reina! ¡Yo, reina! ¡Yo, reina! ¡Yo, reina! ¡Yo, reina! ¡Clementina es la reina! ¡Está bien, Rosy! ¡Tú puedes ser la princesa! ¡Así! ¡Lina! ¡Oh, no! ¡Nos atacan! ¡Es un gigante! Bueno, se acabó el juego. Ahora debemos llevarle las cajas al señor Daniel. ¡Ah, pero estábamos jugando a ser reyes! Está bien, rey Caillou. Las traeré de regreso cuando el señor Daniel se haya terminado. ¡Yay! A Caillou le encantó ser rey y no podía esperar para construir otro castillo con el rey. Con sus amigos.